Amigos, un gusto saludarles del Colegio Serén. Mi nombre es Eduardo Esmaján. Tengo 19 años de ser locutor de YSKL La Poderosa, la radio más representativa a nivel nacional. Y para mí es un gusto invitarles también a la InfoExpo, que en su décima primera versión va a tener cabida para los días 24, 25 y 26 del presente mes de septiembre. Así que un saludo cariñoso a todo el cuerpo docente, a todos los alumnos y alumnas del Colegio Serén, a través de su servidor y amigo Eduardo Esmaján y la poderosa YSKL.